Vamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 16 minutos, estamos en vivo en la tele. Vamos a hablar ahora de una obra inconclusa por muchos años en Ciudad de la Costa, Nico. Sí, porque la Agencia Nacional de Viviendas lanzó un llamado a expresiones de interés para la finalización de una obra que, como decía Nacho, está inconclusa desde hace décadas. Se ubica en el kilómetro 27.500 de la avenida Luisa Natasio, en Médanos de Solimar. El proyecto original, cuya obra está abandonada desde hace unos 20 años, comprendía la construcción de cuatro complejos habitacionales con 298 viviendas, 22 locales comerciales, 298 cocheras y cuatro salones de uso múltiples. Vamos a conocer un poco más acerca de qué es lo que se viene para ese espacio. Estamos en contacto con el vicepresidente de la Agencia Nacional de Viviendas, Gustavo Borsari. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Buen día, Borsari. Lo mismo. Borsari, concretamente, ¿en qué consiste este llamado? ¿Qué es lo que tenemos por delante para ese predio? Bueno, después de esta picada entrevista que tuvieron hace un momento, es bueno, yo creo, salirnos del tema del COVID y de lo que va y viene hace un año y pico y entrar a, bueno, a noticias de distinto carácter y buenas. En este caso es una buena noticia que estamos dando y que consiste, como ustedes bien dijeron, en poner en valor un predio que, bueno, ahí me aparece en la pantalla que están fotografiando, que está muerto, dormido, hace, qué sé yo, más de 20 años y que esta administración, esta nueva administración, este nuevo gobierno, hemos puesto todo el énfasis en este año que pasó en recuperarlo. Ahí van a ir hace 20 años unas 300 viviendas y hoy, a través de una gestión bien importante que hemos hecho junto con el intendente de Canelones, hemos podido obtener los permisos para que en esas 7 hectáreas, que esa es la dimensión para que ustedes se imaginen de esta área, puedan ir entre 1.000 y 1.200 viviendas. Entonces, yo creo que ahí va a haber un desarrollo en el kilómetro 27 y medio de la avenida de Yanatás, un desarrollo espectacular. ¿Se va a usar parte de lo que hay ahí o se va a empezar de cero? Bueno, eso va a depender de quien gane el llamado a expresiones de interés, ¿verdad? Nosotros ahí ya no vamos a poder incidir, el que quiera utilizarlo lo utilizará, y si no se quiere utilizar, bueno, irá para abajo. ¿Y el precio, Borsari, qué están manejando? Y bueno, si yo adelanto eso, entonces estoy incurriendo en darle datos a quienes van a intervenir, es imposible hacerlo, porque ahora se abre una ventana, no desde ayer, desde el lunes pasado, de tres meses para que las empresas, personas, desarrolladores puedan presentar sus propuestas y a partir de allí la agencia de vivienda, bueno, evaluarlas. ¿Cómo sería la modalidad de asociación, entonces, con los privados que se presenten en el llamado? Bueno, pueden haber dos, ahí está, usted dijo recién, asociación. Puede ser asociación, como ya lo hemos hecho, ustedes lo habrán visto en la ex fábrica de Alpargatas, allí frente al mercado, atrás del Palacio Legislativo, Altos del Libertador, que se ofició con una, o se hizo con una asociación entre la agencia de vivienda y la empresa privada. Esa es una forma. La otra forma es simplemente el que alguien que ganó interviene y, bueno, desarrollará la obra a su leal saber y entender. O sea, una adjudicación a un privado. Una adjudicación, no directa, sino de su llamado. Claro, en base a este llamado, sí, sí, claro. Claro, es un llamado en el cual van a intervenir X empresarios, desarrollistas, y, bueno, luego se abre ese espacio de 90 días. ¿Y qué se va a tomar en cuenta para la selección de los postulantes? Bueno, ahí en el pliego, si ustedes entran allí a www.anb.gur.uy, hay un montón de requisitos que se van a tomar en cuenta, por supuesto. Se van a tomar en cuenta que sean proyectos innovadores, que sean proyectos que puedan ser, yo no le digo icónicos, pero sí que puedan utilizar desde tecnologías tradicionales, pasando por tecnologías modernas que faciliten la construcción y den agilidad a la construcción. Pongo dos ejemplos al azar. El steel framing es una, por ejemplo, que se utiliza mucho en Estados Unidos. La madera es otra que se utiliza muchísimo en países nórdicos como Finlandia, Suecia, en Japón también se utiliza mucho. Así que en el puntaje que en la interna de los técnicos de la ANB se va a ponderar, van a ser también estos que les estaba diciendo. Bien, y los plazos que manejan Borsari, ¿de cuánto tiempo son? Estamos hablando de una obra que, lo decíamos al principio, está sin finalizar hace 20 años. O sea, ¿cuándo ustedes pretenden o esperan que se pueda concretar la finalización de estas obras o el proceso cuánto tiempo puede llevar? Bueno, el poner en valor este terreno de 7 hectáreas, fíjese el valor increíble que tiene ahí. Hemos pasado cualquiera de nosotros infinidad de veces por esa zona y quizás no nos damos cuenta que estaba ese valor. Bueno, ahora esta administración lo va a poner en valor y, repito, se abre una ventana de tres meses. En estos tres meses, a partir del lunes pasado, se recibirán los proyectos que, bueno, que se quieran presentar. A partir del último día de los tres meses, se abre un periodo en el cual, en la interna de la Agencia Nacional de Vivienda, se va a ponderar y se van a mirar y se van a, de alguna manera, ver los pros y los contras de cada uno y los puntajes que, según está establecido en los pliegos, se alcanza a cada empresa. Eso llevará, después de los tres meses, hasta fin de año, vamos a suponer. Y luego de fin de año, bueno, los ganadores se podrán poner manos a la obra para pedir los permisos de construcción, etcétera, que, como le he dicho, como hemos alcanzado importantes acuerdos con el Intendente Municipal de Canelones, seguramente eso va a ser muy rápido. Borsari, usted al avanzar este proyecto, citó el artículo 45 de la Constitución, que habla de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, hay decenas de miles de familias que no tienen acceso, y el tema está sobre la mesa porque la justicia ha fallado en favor de algunas familias que han ocupado predios privados, ahí también está en el Parlamento un proyecto de cabildo abierto para hacer una ley que interprete esto, de modo que estos recursos de amparo no funcionen. ¿Usted cómo ve el problema? ¿Y qué rol tiene la Agencia Nacional de Vivienda para jugar en este problema que es angustiante para tantas familias? A ver, ¿cómo ha dado en el clavo? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con el artículo 45, y si usted lee en su totalidad el artículo 45, dice que propenderá el Estado a proporcionar soluciones habitacionales creando las condiciones necesarias para que los privados, y lo dice precisamente la Constitución, para que los privados puedan intervenir en estas soluciones. Quiere decir que estamos cumpliendo con este llamado a expresiones de interés exactamente con lo que dice la Constitución. Estamos llamando a los privados para que intervengan en la construcción de viviendas. En lo segundo, en lo segundo, nosotros, como Agencia Nacional de Vivienda, no tenemos mayor intervención en eso, ni mayor ni menor, no tenemos intervención, eso es el Ministerio de Vivienda el que está encarando. Si me pregunta, si me pregunta, una opinión personal, con mucho gusto yo no voy a escapar a decírsela. Bueno. A mí no me parece bien, que la justicia intervenga en este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque yo creo que, desde el punto de vista constitucional y legal, no está habilitada para hacerlo. y segundo, por razones de justicia. ¿Por qué? Y se lo explico. Cuando usted le está dando o cumpliendo una sentencia judicial, como se hizo por parte del Ministerio, a determinada familia que había invadido, con razón o sin razón, vamos a no entrar en eso, un predio, usted le está quitando a otra familia que había hecho todo el camino, vamos a suponer, de un pequeño ahorro de anotarse, de llenar los formularios necesarios en los cuales está su familia en condiciones de indigencia o de no, o casi o semi indigencia, había llevado eso al Ministerio, había conversado con los asistentes sociales que habían visitado su casa y ya se estaba para adjudicar una vivienda a esa familia que había hecho todo el trayecto. Bueno, bajo mi punto de vista estamos ahí, se está cometiendo ahí sí una injusticia con esa otra familia. ¿Me explico? Borsari, también podemos hablar de injusticia cuando hay miles de personas viviendo en asentamientos o en la calle mismo, ¿no? Con respecto a esto, le quería preguntar si hay algún, más allá de este concreto, algún plan más urgente, digamos, para construir viviendas para personas que lo están necesitando. Sí, bueno, también esta otra familia que yo le decía, por ejemplo, que no la conozco ni sé el nombre ni nada, también podía estar en esa misma situación. Claro, no, no, injusticias está lleno, ¿no? En esa misma situación. Entonces, le estamos quitando la posibilidad a esa familia que actuó de acuerdo a derecho con otra que no. Las dos, seguramente, como tú dices, tienen el mismo derecho. Pero bueno, hay que ir de a una, digamos. En cuanto a este emprendimiento del que estamos hablando, ¿cómo me lo imagino yo? Porque en cuanto a las familias de ingresos o de pocos ingresos o de nulo ingreso, como tú me decías recién, ese es un escalón que se ocupa el Ministerio de Vivienda. Este escalón en el cual estamos viendo la foto ahí, ¿cómo me lo imagino yo? para que las familias que quieran acceder a esto puedan tener una idea para dentro de uno, hasta fin de año, poder tomar las previsiones de ahorro, etc. Yo me imagino una familia que hoy, por ejemplo, está alquilando. Está alquilando una vivienda, o sea, en Montevideo, en Canelones, en Las Piedras, a un precio medio. No quiero decir una cifra, pero a un precio medio. Normal. Para una familia media. Bueno, me imagino a una familia que ahora está mirando esto y dice, bueno, qué buena idea. Yo voy a aplicar esto que estoy aplicando para el arrendamiento. Lo voy a aplicar a comprar una vivienda allí en el kilómetro 27 de la avenida Giannatas. ¿Sin depósito previo se está manejando? ¿Cómo? ¿Sin depósito previo? O sea, ¿se financia toda la vivienda? Es buena, es buena esa pregunta. Muy buena. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Vivienda se está aprobando ahora. Seguramente ustedes la habrán entrevistado a la Ministra de Vivienda un fideicomiso si ustedes recuerdan que se dio a publicidad un fideicomiso por el cual si se toma por ese camino para la gente que compra se le puede dar un subsidio del 30% de la cuota. Esto quiere decir que durante dos o tres o hasta cuatro años creo que es se va a poder pagar una cuota entre comillas que va a ser un alquiler pero ese alquiler se le va a aplicar al precio cuando pasen los tres años vamos a suponer todo eso que se invirtió en un arrendamiento se aplica al precio. Por lo tanto lo bueno y lo virtuoso de este sistema si es que se toma y yo espero que se tome va a ser que las personas o las familias que vayan a querer comprar allí no van a tener que poner una base determinada cantidad de pesos o de dólares sino que lo van a ir poniendo a lo largo de dos, tres o cuatro años. Bien, bien. Gustavo Borsari Vicepresidente de la Agencia Nacional de Viviendas muchísimas gracias por estos minutos seguiremos atentos a cómo evoluciona el proyecto que no pasa en internet. Bueno, con gusto. Que pase bien. Con gusto, bueno. Gracias, Borsari. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Bueno, momento de actualizar otros títulos importantes a esta hora de la mañana en Desayunos Informales.